¿Cómo expresas lo espiritual, la parte espiritual en el arte? O sea, si es que se puede hablar de eso, de esa expresión, yo sé que nos has dicho mucho, pero ¿en qué manera, si te conectas con lo divino cuando estás trabajando? Mira, bueno, tú también lo sabes, todos estamos conectados con lo divino, lo que pasa es que no lo traemos a este plano, nos olvidamos y no conectamos. Porque no conectamos, porque hay un ego ahí que dice, no importa, pero entonces, bueno, ahora en mi última etapa que estoy haciendo estos mandalas, definitivamente fueron influenciados por los mandalas budistas y toda esta historia. Ahí sí, ahí se ve porque realmente me encanta, no me encanta, aprendo mucho de la filosofía y las prácticas budistas. Entonces, mi mente fue ahí buscando, mi sistema nervioso fue ahí buscando y encontró una historia como para empezar otra serie de cosas. Entonces, evidentemente está conectado. Antes, cuando hacía naturalezas muertas, le ponía títulos que significaban algo espiritual, aunque era una manzana, una manzana y una banana, y le ponía, no sé, amor entre dos espíritus, qué sé yo, una cosa así, nunca lo hice así, ¿me entiendes? Entonces, pero hay una relación, es que el arte, sabes, no solamente la pintura, pero todo tipo de arte, en realidad es una expresión no solo del artista, de la psicología y del subconsciente y del consciente del artista, y esa es la importancia porque tiene que siempre que haber artistas en el mundo, y no digo pintores, poetas, músicos, escritores, bailarines, todo eso, es que también el artista saca a la superficie el subconsciente colectivo de lo que está pasando en ese momento, ¿me entiendes? O sea que, entonces, es como que, por supuesto estamos conectados con el mundo, no estamos separados del mundo, ni siquiera físicamente, respiramos el mismo aire y tenemos los mismos átomos de la mesa y todo esto, entonces, el sistema nervioso de un artista es como que conecta, conecta con influencias, y las influencias pueden ser políticas, pueden ser sociales, pueden ser artísticas, pueden ser familiares, pueden ser la neurosis de uno mismo, entonces, cuando el artista expresa, es allí donde la obra de arte toma otro significado, si uno aprende ese lenguaje, uno ve lo que está pasando en la sociedad, y te puedes dar cuenta, ahora el arte, el arte moderno, el arte, hay dos, básicamente, dos corrientes, está el arte activista, el arte social, que demuestra los problemas que tenemos en nuestra sociedad, y también está el arte por la belleza, por el arte, belleza no quiere decir que sea lindo, o unicornios y todo eso, no, no, belleza quiere decir que algo tiene poesía que te mueve, ¿entiendes? Es una poesía que te mueve al corazón, sí, y bueno, estamos conectados y captamos eso como lo que está en el ambiente, lo digerimos y lo, perdón por la palabra, lo vomitamos a través de una expresión, sí, artística, que demuestra lo que está pasando en ese momento internamente, pero al mismo tiempo internamente en relación a la sociedad, y después depende de cada uno, si hay gente que es mucho más intelectual que otra, o hay gente que es mucho más emotiva y todo eso, viste, la cosa va a ser muy intelectual, quizás sea mucho más formal, si el artista es mucho más poderoso y así, mucho más, si tiene mucha más fuerza instintiva, el arte va a ser mucho más como texturas, y todo este asunto que vos podés palpar inclusive con los ojos, o a veces los artistas dicen, tocala, y para tener la sensación, o sea que, no sé si he respondido a una pregunta, a la pregunta que me has hecho, o estoy divagando en otro mundo, a la pregunta que me has hecho, o estoy divagando en otro mundo. Bueno, o sea, yo creo que vas para allá, no sé, digo, porque yo pensaría, o sea que, cuando yo pregunto si expresas lo espiritual, o sea, ¿qué es para ti lo espiritual, no? Primero, entonces no sé si lo estás expresando de esta manera, ¿no? Diciéndome a quién tiene sus emociones, estamos correctados todos con otros, ¿no? Pero también para mí, bueno, desde donde te pregunto es, bueno, yo considero que existe, sí, una influencia más alta, una energía, ¿no? A la que nos conectamos todos, como tú dijiste, pero algunos nos abrimos y otros no. Entonces, ¿cómo te abres tú a esa fuente de origen y la transmites en tu arte, no? O sea, y si realmente te conectas, porque, bueno, Uspensky o Uryev, no sé si ellos lo llamaban así, pero era, o estás dormido, ¿no? O estás despierto, y cuando estás despierto es que estás creando algo conscientemente, y esa conciencia es como que no estás, no sé, haciéndolo, como tú dices, ¿no? Desde tu mecanicidad de la pasión, o de la mentalidad, o de la emoción, si no lo estás, sino que estás haciéndolo con la visión de transmitir. Sí. Sí, no, ¿cómo decirte, cómo decirte? Yo dejo, yo dejo que las influencias superiores, si es que, pongámosle ese nombre, fluyan a través de este sistema nervioso, pero para eso, entonces, tengo que estar, tengo que poner a Carlos Grasso de lado. Tengo que poner a Carlos Grasso, andá, andá, darte una vuelta al parque, yo acá voy a hacer un poco de arte, ¿ok? Y entonces Carlos Grasso se va al parque, y de repente Carlos Grasso llega, y dice, wow, mirá lo que salió acá. Sí, bueno, pero no, no es que uses una sustancia para eso, ¿verdad? No, 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 yo te estoy diciendo, entiende lo que quiero decir, es una, es como una apertura, no decir, ah, tengo que crear esto, y tengo que crear esto para hacer esto, o tengo que hacer esto, ¿entiendes? Ese es Carlos Grasso, ese es Carlos Grasso, y, o, si hago esto, y después voy a ese museo, wow, ahí, ¿viste? Por supuesto están esos pensamientos, pero el asunto en el momento creativo, no, no. Y le digo a la mente, a la mente intelectual, le digo, tranquila, el sistema nervioso ya entendió, no te preocupes, andá al parque. Y entonces, estás en este, hay una palabra en inglés que quizás también se emplea en el idioma castellano, y es la fluidez, el flow, estar en la zona, en la zona, ¿viste? Lo mismo siente alguien que, Fórmula 1, que va a 400 kilómetros por hora en Mónaco, ¿viste? Es como una especie de desintegración del ego. Cuando eso sucede, en todo caso, en mi caso, 100% seguro la obra va a ser fantástica. Pero a veces, por supuesto, de repente aparecen esos pensamientos y dices, bueno, pero, oh, una cierta autocrítica, bueno, aquí tengo que poner más color, porque esto está desbalanceado, pero al mismo tiempo todo se hace, no me gusta usar esa palabra, pero mecánicamente, pero guiado por una fuerza que conecta con el todo. Eso lo puedes llamar espiritual o universal o lo que quieras, pero esa es la manera en que, en todo caso, experimento esa, como esa apertura. Y tú crees que, o sea, bueno, sí, en este caso, como nos dices, tú en algún momento crees que esas obras, cuando ya las miras, cuando están hechas, dices, esto me está transmitiendo belleza, me está transmitiendo, no sé, conciencia de vida, me está, no sé, transmitiendo alguna cosa que me conecta con los dioses o con algún lugar mágico. Mágico, ¿sí? O sea, ¿a ti te conecta o alguien más te lo ha dicho? Sí, totalmente. Por ejemplo, tuve un show hace poco donde puse todas estas obras, más otras series que están en mi website. Fue un suceso total, inclusive se iba a acabar en noviembre 19, y por el público pidió que se alargara un poco más el show, y la gente me decía, oh, tus pinturas me dan felicidad. Pero al mismo tiempo, sí, sí, me crean felicidad, estoy feliz, y me veo, me compraron las pinturas y todo esto para llevarlo a la casa, feliz, y todo eso. O sea, esa es otra cosa que ya está fuera de mí. Ya está fuera. Ahora, en el ámbito personal, sí. El otro día fui a la casa de un querido amigo que también fue un gran colector de mis obras, todavía me sigue colectando mis obras, y estaba viendo una obra que le vendí hace, no sé, 8 o 9 años. No podía relacionarla con que yo había hecho eso. ¿Entiendes? Era muy raro, muy rara la experiencia. Dije, esto es increíble. No, ¿cómo pude haber yo hecho esto? Me decía, soy sincero, dice, si yo quisiera hacer algo así de nuevo, no. Estoy en otro país ahora, estoy en otra historia, en otro planeta. Pero esa es la experiencia. Muchas gracias, Carlos. ¿Cuál es? Esto yo sé que es una pregunta complicada, pero bueno, tal vez a veces sí tenemos como el hijo favorito, ¿no? ¿Cuál es tu pintura? ¿Cuál consideras que son tus mejores obras? ¿Y por qué? Bueno, sí, es complicada por el hecho de que, imagina, ¿vos tenés hijos? No, bueno, tengo dos gatos, pero sí. Bueno, gatos, gatos. Y es como te dijera, bueno, posiblemente me vas a dar una respuesta. ¿Cuál de los dos preferís? ¿Entendés? Sí, 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 tengo a uno. Tenés a uno, sí, sí. Bueno, yo también tengo a uno, pero todos a determinado nivel, en todo caso en el arte, porque uno lo cree, al gato lo tenés, lo comprás o te lo dieron, pero en el arte hay obras que yo veo que están conectadas mucho más a esa apertura que otras. Era como, viste, vos podés tirar, una vez que sos bueno tirando al arco, o la flecha, el arco tiene el centro, y después, aparte del centro, que también si le pegás tenés muchos puntos, tiene otro círculo, y después todos los círculos, ¿no? Pero que si le pegás, no en el centro, pero al costado del centro, decís, esta obra es increíble. Pero hay otros que le pegaste en el centro, en el centro de la cosa, y ahí ya sabés que esa obra es otra historia. Y lo ves inclusive en la gente. La gente viene y vos te das cuenta que hay pinturas que las podría haber vendido cuatro veces, porque, viste, la gente me viene y me dice, esta pintura es increíble, perdón, se vendió, ok. Y viene el otro, me dice, claro. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, hay algo ahí que pasó que la estructura se estructuró de cierta manera que las cosas funcionan, tanto como para el pintor, como para el... Y también... Estuvo en ese momento con el colectivo, ¿no? Y con ese querer, ¿no? Con lo que justo se está pidiendo. Exactamente, lo que vos decís. No sé si respondí a tu pregunta, pero hay... No me dijiste cuál, pero está bien. No, no, sí, sí. Yo sé que no me vas a decir cuál, porque sería como... No, wow, muy bien. Por ejemplo, ok, esta obra. Hay una obra... Tienes los colores, ¿no? Sí, los colores, increíble. Esta obra, si la ves de cerca, a ver, voy a poner esta historia, si la ves de cerca, tiene volúmenes. Tiene volúmenes, tiene volúmenes porque era la parte de adentro de... Yo una vez estaba paseando por donde vivía y el vecino de al lado había tirado unas cajas de esas donde vienen refrigeradores y en el fondo de la caja, de cartón, por supuesto, ese cartón que es como cremita, estaba esto. Y yo lo vi y dije, oh my God. Y entonces lo agarré, lo pinté y se transformó en esta pieza. Pero, ¿por qué tiene significado? Bueno, porque siempre me siguió en todos los shows. Y últimamente, acá hay un lugar en esta pieza, a ver si se ve, hay un lugar donde yo hice como unos dibujos y todo este asunto. La obra tiene colores que no se pueden mucho apreciar aquí, pero igual no importa. Esto que está aquí, esto que está aquí, mi hija, Lumi, mi hija mayor, se lo tatuó en la espalda. No, bueno. Así que, ahora te puedo decir que esta pieza, que por supuesto no la iba a vender nunca, y además, se queda en la familia, y ella me dijo, me dijo, no, no, esto no se puede vender, esto es para la familia. Entonces, esa es una de las obras que podría decir, esos colores y toda esa historia, y la tridimensionalidad, la textura visual y todo eso. Si no, no, una obra, pasan, 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 y después, siempre veo mis obras pasadas con cierto cariño, todas casi por igual. Sí, y te tienes que despedir de ellas, ¿no? Porque cuando las vendes y dices, híjole, ya no las voy a volver a ver, y es así como, bueno, ya no sé, pero está bien. Exacto, exacto, sí. Es un poco como tener hijos y todo este asunto. O sea, crecen, los ayudás a crecer y todo, y después, viste, no podés atraparlos para tenerlos con vos siempre, por eso hay que dejarlos ir, y eso te hace crecer también. Muy bien. Muy bien, bueno. Muy bien, bueno. Muy bien, bueno. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.